¿Tiene alguna...? Sí, tengo invitación. Acaba de estar el gobernador de Puebla, Sergio. Llevamos muy buena relación. Además, felicito a toda la gente de Puebla, a los poblanos en general, hombres y mujeres, y en especial a los que les gusta el béisbol, porque los pericos del Puebla ganaron el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Quieren venir aquí a la mañanera. En eso andamos, pero ya con esta felicitación, porque se enfrentaron a un equipo muy fuerte. No, primero se eliminaron con los Leones. Ah, este es de ayer. Me trajeron la camisola y la pelota firmada por los peloteros. Lo agradezco mucho a los peloteros, a los directivos de los pericos del Puebla. Y se enfrentaron con algodoneros. ¿Sí? ¿No? Sí. De La Laguna. Es Murra, creo, el dueño del equipo, que es una familia de La Laguna. Muy buena. El joven es el gerente del equipo. Y su mamá hace labor social. Atiende a niños con cáncer. Y además promueven actividades deportivas en La Laguna de Coahuila y Durango. Pero le ganaron los pericos en seis de siete juegos. Y el último estuvo muy bueno. No alcancé a verlo, pero sí leí la reseña. Y están muy contentos en Puebla. Es un equipo legendario, el de los pericos. Les gusta mucho en Puebla el béisbol. Y en todos los pueblos del estado. Les gusta mucho. Donde hay más afición al béisbol, es en Yucatán. Es donde van más al estadio, en promedio. Y tengo el dato de que está creciendo el número de asistentes a los juegos de Liga Mexicana. Aquí en la ciudad, el Estadio de los Diablos se llena. Y me da mucho gusto porque es un resurgimiento de un deporte que tuvo mucho auge. La época del Mago Setién. Y hace décadas, cuando yo era niño, y en los radios de batería, ahí nos podíamos escuchar la narración de los juegos. Línea tremenda. Y no era línea tan tremenda. Pero como está uno escuchando, a lo mejor era un globito. Pero uno imaginaba. Eso tenía la radio antes. Y eran muy buenos los narradores. Porque uno imaginaba, ¿no? No es lo mismo estar viendo la imagen en la televisión que estar imaginando. Y el Mago Setién era una enciclopedia lleno de anécdotas. Todavía lo conocí. Y inauguramos juntos algunos campeonatos de béisbol aquí, en la Ciudad de México. Él era originario de Querétaro. Leyenda del béisbol. Qué bueno que me acuerdo del Mago. Dámonos.